Cosco habló de su relación con Nicky Nicole tras toda la pelea entre ambos. El streamer recientemente realizó un extenso stream, en donde básicamente se refirió a todo lo que fue la pelea protagonizada en el pasado con la cantante Rosarina, con quien anteriormente tenían un buen vínculo, pero que él mismo se fue desgastando, llegando a una confrontación que los distanció. Y en ese sentido afirmó que en este momento mantiene una relación correcta, sin problemas, pudiendo llegar a compartir un encuentro en un mismo espacio sin inconvenientes, ya que siguen frecuentando lugares similares, aunque confesó que no se dirige en la palabra. Siento que, de alguna manera ustedes, que son mi chat, quieren que todas las relaciones se solucionen, todos los problemas se solucionen, quizá a muchos de ustedes les cae bien Nicky Nicole, y quieren que yo me reconcilie con Nicky Nicole. Y está buenísimo que quieran eso, pero hay tiempos, y yo creo que no hay lugar en los tiempos de Nicky para Coscu. Y por eso no sucede un diálogo que pueda limar las asperezas, solucionar los problemas que ha habido, ponernos de acuerdo. Entonces, como no hay tiempo para eso, porque no es algo que sea interesante, por ahí para ninguna de las dos partes, eso no ocurre. Pero nosotros vamos a seguir teniendo la misma vida que tenemos, y nada va a cambiar, por más de que nos llevemos o no nos llevemos bien, o volvamos a tener una relación de amistad, o no volvamos a tener una relación de amistad con Nicky. Le deseo lo mejor, supe creerla, fue una amiga, una compañera, una persona cercana del ambiente, y hoy no somos personas cercanas, pero nos respetamos. Yo sentí respeto de su parte cuando nos vimos, y ella sintió, supongo, respeto de mi parte. Un respeto mutuo en el que cada uno estaba en su burbuja, y nadie se molestaba con nadie, porque seguimos frecuentando lugares similares. Y el tiempo dirá qué va a ser lo que pasará. Pero mientras tanto, yo lo que les puedo decir es que estoy obviamente tranquilo, porque yo no tengo ningún drama con nadie. No soy una persona problemática, soy una persona que dice lo que piensa, pero no soy una persona problemática. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, por más que me ubiquen en la vereda de enfrente de muchas personas, yo siempre voy a tener el perdón cerca, porque considero que es súper importante perdonar. Y no es que todo el mundo se mandó cagadas conmigo, pero sí que yo estaba ofendido con muchas personas que supieron hablar conmigo, que supieron vencer las barreras del odio, vencer las barreras de la bronca, y decir, che, ¿por qué no hablamos así, mejoramos así, solucionamos los problemas que hemos tenido? Y eso es súper importante y súper fructífero, súper positivo.